Alguna piedra preciosa. ¿Qué es esto? No sé si se alcanza a ver, pero hay unas agujas aquí en el interior. ¿Qué pasa, Dan? Cuando tú viste que el doctor Jonathan Reed se puso esto en el relato que ustedes nos están contando, que repito, otro rollo es el medio, ellos están contando su experiencia, si usted determinará en casa hacia dónde tomará la plática, la charla de esta noche, si usted seguirá siendo escéptico o si a raíz de esto se interesará en el fenómeno OVNI. Vamos a abrir la mente, está bien ser escéptico. Se está exponiendo este caso aquí. O sea, aquí lo que queremos es no convencer a nadie, no se trata de venir y si usted no quiere creer no lo haga, simplemente abra la mente, conozca este caso, debo decirte que voy a estar con el doctor Jonathan Reed este domingo en el Teatro Metropolitan y posteriormente voy a llevar toda esta información a todo México, Guadalajara, Monterrey, nuevamente estaré en Tijuana y otros lugares para que cada quien se convenza, bueno, si no se convenza, al menos tenga los elementos y decida por sí mismo, no deje que otros le cuenten, porque de repente me atajan de manera tan gratuita a decir todo lo que dice Maussan es mentira. Bueno, si yo me tomo el tiempo y la molestia de investigar, de ir y de checar y de presentar las cosas, pues al menos que lo hagan de la misma manera. Yo también estoy dispuesto a aprender y si alguien demuestra que lo que estamos presentando no es cierto, pues yo también estoy dispuesto a aceptarlo. Y tengo el enorme compromiso, Adal, de que si esto no es verdad, yo voy a ser el primero que voy a venir contigo y voy a decir, mira, encontré que el caso no era cierto, aunque esto cueste en mi credibilidad, aunque sea malo para mí. O sea, tenemos que ser extraordinariamente honestos en esto, no es necesario ir más allá. Y por eso te digo, esto apenas empieza, aquí no se terminó esta noche, y aquí en este programa y tú y México van a ser testigos de muchas cosas. Él ha guardado muchas evidencias. No encuentro alguna relación con alguna escritura, pero no sé si realmente hay alguna cultura actual o antepasada que muestre símbolos parecidos. Primero las agujas, Dan. ¿Qué significado tienen las agujas? ¿Qué hacen el cuerpo? Bueno, los símbolos parecen ser un tipo de cojines o botones o mecanismos de control que una vez que uno se los pone, se ajustan en la muñeca y ven estas tres agujas en el lado posterior, estas penetran la piel o penetran el traje sobre el cual se pone y se ajustan al brazo. Y los botones en la parte de afuera actúan de tal manera para controlarlo, para abrirlo, para cerrarlo, para activarlo. El botón superior parece ser que es el que lo hace abrirse y desactivarse. Bueno, las agujas actúan como una interfase biológica. Entre un ser viviente o una máquina bieléctrica que hace que haya un contacto con el sistema nervioso de la persona que se lo pone. Ese es el botón, perdón, que interrumpa, ese es el botón que abre y que cierra. Esto que está aquí. Ese es el único que sabe exactamente para qué funcionan los demás. Se imagina, pero el único y curiosamente tiene similitud con un símbolo egipcio que es... Correct me, if I am wrong. Correct me, si me equivoco, por favor. Si es un símbolo egipcio, este es el símbolo de la comunicación o de apertura o de cerrar. Y esto se ha encontrado en tres o cuatro lugares diferentes en Egipto. El mismo símbolo, el resto todavía es desconocido, nunca han sido registrados ni hemos podido descifrarlos. Hay algo que ustedes no saben. A mí me pareció sorprendente. Hay un gran equipo de seguridad. Por primera vez se tuvo que revisar los bolsos, los portafolios de las personas que venían a otro rollo. Incluso hubo detector de metales. Y se tuvo que catear a todas las personas, porque fue un dispositivo de seguridad que nos pedía todo el equipo. Por esto. No era por la persona. No, no. Es que siempre pensamos, nunca nos dijo por qué. Él me habla y me dice, Jaime, necesito mucha seguridad. Extraordinaria seguridad. Y no me dice por qué. Y luego me manda a decir, pero solo hasta que termine el programa. Solo hasta que... Yo pensé que era por lo que iba a hablar. No. Lo que nos tenía reservado era esto. O sea, esto es... Tú solo por un momento piensa que este es un artículo extraterrestre, que tiene una tecnología que desean muchísimas personas. Imagínate el valor que tiene esto para la humanidad. No debemos nadie permitir que esto se pierda. Esto no le pertenece al doctor Reed. Nos pertenece a todos. Y con esto, el avance, el salto que vamos a dar con nuestros hijos será extraordinario. Por eso, el mundo entero debe conocerlo y debe de saber que esto existió. Al menos que se presentó en este programa. Si algo pasa y esto nos pertenece a todos, jamás se debe de perder. Yo quiero, para cerrar estos bloques y para agradecer al equipo, el doctor Jonathan Reed y a usted también, quiero agregar algo. Estábamos empezando a decir que obviamente este es el medio. Otro rollo es un programa donde es visitado por muchas personalidades. Ahora le tocó al doctor Jonathan Reed traer su historia en exclusiva. Estamos muy orgullosos de eso. Pero al final de cuentas, usted, como bien lo dijo Jaime, usted une las piezas. Y usted sabe si sigue siendo un escéptico que, como dice Jaime, es normal y es muy válido. Pero aquí trajeron pruebas físicas. Las pruebas, nosotros simplemente nos limitamos a presentar estas pruebas, estos videos y el testimonio de Jonathan Reed. Obviamente, Televisa y el programa de otro rollo se desligan completamente de lo que ocurra. ¿Por qué se desligan? Porque al final de cuentas, nosotros no somos ni científicos, ni somos periodistas que sepan de la materia del fenómeno OVNI. Por eso nosotros presentamos este espacio, se lo agradecemos. El compromiso es mío, el compromiso es nuestro. No, nosotros tenemos que responder por esto. No Televisa y no otro rollo. Exactamente. Y nosotros continuaremos y presentaremos los elementos. Insisto, este es el principio, no el final. Y el futuro va a ser maravilloso, Adán. Créeme, hemos estado en esto y continuaremos en esto hasta el final. Y ahora, esta noche, es de una gran alegría para mí, porque finalmente estamos presentándole al pueblo de México lo que estaba esperando, lo que estaba buscando. Lo demás será ya nada más cuestión de la historia. Como bien lo dijiste, vamos a esperar este bloque. Porque personas que dan su testimonio, pruebas físicas, 10 personas que desaparecen. Y tantos y tantos elementos. Una vida que desaparece de las computadoras, de los bancos, de la universidad. Usted sabe qué va a hacer con estas piezas. Hay un libro, hay una presentación en el Metropolitan el domingo, el sábado. El domingo. El domingo. Y en muchos lugares. Y en otros lugares del país, sí. Agradecemos su visita, doctor Jonathan. Sabemos que su vida ha corrido peligro, según nos cuenta en su relato. Y esperemos que pueda llegar al fondo. ¿Podría decir algo para terminar? A mí me gustaría decirle a todos los mexicanos que Dios los bendiga por ayudarme y por darme la oportunidad de compartir esto con todos ustedes. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Dan, muchas gracias. Dan, muchas gracias. Robert, muchas gracias. Muchas gracias, Jaime. Doctor, vamos a un corte y regresamos con... Esto fue el expediente.